Con un beso que sea de tu trampita Por Dios mi chiquitita Me curarías mi mal Ponle precio, pídeme las estrellas O todo lo que quieras No voy a regatear Un suspiro que venga de tu alma Podría vivir en calma Ya no hay de sufrir más Los diamantes más finos de este mundo Por cielo y por tierra Yo me pondría a buscar Un abrazo que me cubra mi cuerpo Podría vivir contento Nada me ha de importar Por el beso, el suspiro y abrazo Estrellas y diamantes Yo me pondría a buscar Un suspiro que venga de tu alma Podría vivir en calma Ya no hay de sufrir más Los diamantes más finos de este mundo Por cielo y por tierra Yo me pondría a buscar Un suspiro que venga a buscar ¡No! Por todo lo que venga ya no hay de mi amor Es el juicio que venga a buscar Un desciro que no hay de sufrir más Yo me pondría a buscar